Uff, 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 esto tiene demasiado volumen, lo bajamos, no se si se escuche bien Hola a todos, sean bienvenidos a My Selfie History, o creo que así se llama el juego Y el día de hoy somos una señorita que se llama Sofía Como pueden ver, vivimos en Los Ángeles, nos gustan las compras, Closy Magazine and Goods May Dogs Algo de los perros pequeños o no se, pero bueno el juego consiste en, voy a empezar a jugar y ahí van a ver ustedes Kitty Boy Target 100 likes, consiste en tomarnos selfies como el mismo nombre dice My History Y tenemos 15 toques para lograr conseguir 100 likes, vale Reventamos esto, esto, aquí las chibolitas Técnicamente se puede reventar todo, pero debemos reventar las que están juntas Para hacer más puntos, vamos esto, esto por aquí y esto Un momento, ya, no tenía cronómetro puesto, bueno vamos, ya tenemos 327 y nos quedó un toque blanco Excellent, wonderful, Kitsibor Chico, gatito o algo así Continuar Nuevo bono, brush, paint, likes, around Vale, ya tomamos nuestra primer selfie y tenemos un post y tres seguidores Lo que sería extraño porque tuvimos 300 me gusta y únicamente tenemos un, no, no, no Vamos al siguiente, Drift to Kill Bueno, 300 likes en 25 Disculpas Ya, esto, esto 22 toques Sacamos todo esto, 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 todo lo amarillo Esto Esto y esto Luego esto Bueno, ya volvemos Es que tuve que hacer un pequeño corte porque pues me dio un poquito de tos Por polvo, no sé, bueno, tocamos todo esto Uff, 300 Oh, ya superamos Y esto Increíble Mega popularity Oh, wonderful Oh Bueno, ya tenemos nuestra segunda selfie Y son 722 likes Y 6 subscribers Followers Bueno, vamos a la siguiente Nos quedan 7 fotos Bueno, aquí no importa cuántos toques hagamos Porque tenemos exactamente 30 segundos para poder hacer 600 Como se dice, me gusta Tocamos todo esto Uff, nos quedan 14 segundos Ya, esto, esto, todos los banquitos Y vamos Uff, se ha terminado Oh Hmm Elevador look Look de, pues, cuando vas en el elevador Hmm No No Tenemos nuestro arco iris A lo siguiente 800 likes en 30 Bueno Bueno, vamos a este En realidad este juego Eh, no sé por qué me lo encontré Y dije, pues No está malo Así que me he puesto a jugarlo en este momento Ya Aquí Sí, ya había probado el juego antes Porque ya saben que siempre tengo que probar los juegos Para ver si me deja grabar y todas esas cosas Tenemos Tenemos esto No es el mejor juego que pude haber traído Porque es de una señorita Pero Es divertido Y lo divertido hay que probarlo Tenemos esto Wow Y tenemos nuestro rainbow Tenemos 5 toques Y nos faltan 200 likes No lo lograremos Blanco Uff Vamos Llegamos todavía Oh Y ahora mismo se juntan todos Aquí pude haber tocado todo Pero no Pancake Tower Tenemos 809 Continuamos Y aquí están nuestros Es como Instagram Aquí tenemos Esto que es Sofía Loser For delicious Tasty roast Demon cake Look really yummy Dice muy bien Mmm Y Foxy Nose Dice Mmm Delicious No sé qué cosa Sofía dice Bueno nosotros somos Sofía en este momento Just a la idea Just a la idea De ver el selfie El weather madness Fonse Bueno aquí Me estoy distrayendo un poco Y vamos a la otra fotito Collected those orders 25 toques Y necesitamos 50 botones rosados Lo dice en la parte derecha de arriba Superior Vaya Superior Vaya Tenemos todo esto Oh bien Esto Los corintitos No sé cuántos Bueno vamos a hacer Y a ver si lo logramos Tenemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vaya tela Tenemos Uy Tres Toques Y nos queda uno Oh Solo tuve uno Dos rosados Nos hicieron falta Vamos de nuevo Necesitamos rosados Aún sigue grabando Había olvidado ver ese Pequeño detallito Vale Necesitamos rosados Uff Se está laggeando un poco Vale Esto Uh Esto por aquí Tenemos Uff Aquí estos Estos No creo que lo vayamos A lograr Porque nos quedan Once toques Y Uff 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 No Vale Nos quedan Siete Rosaditos Tenemos esto Por aquí Cuatro toques No lo logramos Uff No sé por qué Está haciendo Fallaste Nos quedan cuatro fotitos Pueden ver en la camarita Otra vez Que difícil es conseguir Selfies en estos días Vamos de nuevo Oh good Oh So amazing Bueno Tenemos Este rainbow De nuevo Uh De nuevo Esto por aquí Uh Más rosado Esto Esto Tenemos un rayito Uh Esto Celeste Vale Ya Conseguimos Todos los rosados Uh 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 2211 Oh Y esto Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho De esos De arcoiris Tres 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 No sé No sé No sé Únicamente Nos quedan Tres Uh No leí Que decía Por estar Viendo El reloj Esto Necesitamos Mil quinientos Likes Esto Esto Tenemos Tenemos aquí Celestes Amarillos Tenemos Wow Wow Esto Tenemos Muchos Blancos Wow Up Ya Ahí va Fuego Bueno Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? En quince De toques Vamos Esto No Después Dice Uno Luego Esto Esto Tenemos Colores De todo Amarillitos Blancos Celestes Celestes Otra vez No sé Qué más Estos Nos quedan Con dos Toques De nuevo Es la última Que nos queda Así que No sé Vamos a Intentar Otra vez Celestes Rainbow Esto Wow Tenemos Esto De nuevo Esto Amarillos Esto Tenemos Muchos Blancos Más Blancos Cool Nos quedó Un toque Que veo Que puedo Tocar Esto No 2000 Así lo logré Legs Hard Hot Legs Hard Hot Dogs Legs Hard Hot Dogs Así era Bueno Vamos a probar Este Show Es Holik Y si Que pasa Si Esto O conseguimos Otros 10 No sé Cómo Ver Tenemos 30 Segundos No había Leído Eso Vamos Necesitamos 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 Ahora necesitamos Celestes Ya tenemos Todo listo No sé cuántos Likes Necesitamos Pero yo toco Todo Si pudieran Ver cómo estoy Tocando Toda la pantalla Vamos 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 No Time Is Over Bueno Esta es la última Y me despido De verdad Uy Otra vez Lo olvidé Que era De Bueno Tocamos Todo Tocamos 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 Por aquí Los celestes Rosaditos Celestes Necesitamos Rosados Y celestes Uf 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 Bueno Vamos Vamos Necesitamos Ya está todo Ya está todo Ya está todo No 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 Bueno Pues hasta aquí El video de hoy Los ángeles Sofía se despide aquí Bueno yo Si les gustó Por favor denle Manito arriba Cualquier consejo Sugerencia O comentario Lo pueden dejar En los comentarios También les hago Una invitación A que se pasen Por mi canal Y si les gusta Por favor Suscríbanse Y saludos A todos Adiós Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Gracias.